Bueno, y Misión TIC 2022 es un programa de Mintic que busca certificar a más de 100.000 programadores para suplir el déficit que hoy tienen las empresas en temas de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones. Lo bueno de este programa es que pueden recibir capacitación gratuita, certificada y adicional. Cuando terminen sus estudios pueden tener una posibilidad de trabajo con todos los socios de negocios de Mintic, entre los cuales se encuentran empresas como Rappi. Entonces apúrense a postularse en la página web www.misiontic2022.gov.co y accedan a esta grandiosa oportunidad. Hay jóvenes de noveno, décimo y once que pueden postularse o adultos que también quieran incursionar en este tema de la programación. Entonces pues esperamos que haya muchos beneficiados de nuestra comunidad.